¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Súbemela, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva? Lo que estamos escuchando es al gran, que pasaste increíble, Elvis, con The Wonder of You, porque hoy se conmemoran 40 años de la muerte del rey del rock. Podemos entrar, como dice usted, en otro capítulo, a eso de que Elvis está vivo, porque no lo hemos hecho, lo podríamos hacer, podríamos entrar ahí, pero bueno, hoy se conmemora la muerte, por lo menos oficial, de Elvis Presley, con solo, fíjense, 42 años. ¿42? Yo voy a cumplir 42 horas, yo podría ser, no, no soy, pero de la misma edad de uno. ¿Cuál de carreteado? Como, además, uno siempre se imagina que Elvis tenía más edad cuando se murió. Mancho, pero me gusta, porque usted no ha hecho disco, pero se ha dado. Así que está bien. Sí, sí, nos pasa que estaba bastante, la buena vida, bastante deteriorado el último trato. Estaba gordo. Sí, estaba, venía de vuelta, porque además Elvis, había dejado ser el ídolo rock que fue en algún minuto, tenía un poco como, te regreso de la decadencia, estaba haciendo show en Las Vegas, ya para viejo, ya te fijás, entonces, Elvis, cuando se murió, no era el Elvis que había sido un hijo de juventud. Ahora, este weón es un fenómeno, o sea, más allá de lo obvio, así como Elvis Presley, sí es conocido, no, el weón es la caca, es un weón impresionante, el nivel, como el magnitismo que él tiene en el escenario, una weón caótica y pegado, el weón es un ídolo. Antes de que existiera Elvis Presley, ¿por qué es tan importante Elvis Presley? Antes de que Elvis existiera, la música pop era música para viejos, no existía la música pop para jóvenes. De veras. ¿Sabe cuál era la música que se escuchaba antes de Elvis? ¿Cuál? Frank Sinatra. Grande. Frank Sinatra, cuando Elvis apareció, dijo, weón, le doy cinco años de rock and roll, ah, y van a volver conmigo. Bueno, Frank Sinatra se equivocó, el pop juvenil nace con Elvis Presley de manera popular, por supuesto. Tengo un titular que habla de la muerte de Elvis Presley, ahí está. Elvis, 40 años sin el rey del rock and roll. Fíjense que a las 3 y 9 de la tarde, la que era su novia en esa época, Ginger Alden, lo encontró en el baño a Elvis Presley. Tenía problemas de sobrepeso, tenía problemas de estreñimiento. Dicen que no iba al baño hace como... Dicen que cuando estaba al estado, tenía 8 kilos de excremento. ¿En serio? Lo que pasa es que él ya tomaba, tenía un circuito bravo de pastillas, uno para comer, para que le diera hambre, luego otro para poder ir al baño, otro para poder dormir, otro para poder despertarse, tenía la cagada. Sí, tenía un montón de dolencia, tomaba analgésico, somnífero, bueno, se drogaba el hombre en la última época, pero estaba lanzadísimo. Y a todas luces algo muy importante, todo lo que tenía que ver la estética, el look. Era rubio y se pinturaba el pelo puro. Sí, claro. Sí, pero era rubio. Era rubio, con ojitos azules. Rubio en la primera etapa. Claro, y después se empezó a tener el pelo. Y le daba besitos en la boca a los cuantos. Sí. Era muy generoso. No, y el cachavo le pasaban con un pañuelo y lo tomaba, transpiración y se le devolvía. No, pero eso solo puede ser el rey del cielo. Solo el rey. El marco pilota. Tengo imágenes, tengo imágenes de la última etapa del Visprecio, para que veamos cómo está. No, mamá. Agua tú, está Agua tú, sí, hombre. Una semana de piscola. Pero cuando el día le sale la doble. 18 de septiembre. Dos meses antes de que se muera. Le pensaba mucho también el cambio de imágenes a su último momento. Sí, claro. Y además piensa que era un joven, tenía 42 años. Bueno, este es su mejor momento. Este es del especial Elvis 56. Tremendo. Aquí estaba. Era guapo. Laquillo, guapo. Era mino o igual, ¿no? Atractivista. A mí me parece muy mino. ¿No es cierto? Muy mino. ¿Te daría beso? Sí, me parece muy sexy, muy sensual. Su forma de moverse también, no solo lo estético, sino su lenguaje corporal. Si era un moral, decía, guapo, ¿cómo mueve la peli? Bueno, de hecho, había una orden para el programa de televisión. Agarrando el look de Elvis, pudo. Que solo lo podían mostrar de la cintura para arriba. No le podían mostrar la cintura para abajo. No, le llamaban la atención, lo encontraban que era como mucho, mucho look. La pelvis de Elvis estaba prohibida. Además, en otra época, no había internet, no había YouTube, no había VHS, no había DVD. Oye, que te decía, qué horror. Un blanco cantando como negro y moviéndose como tal. Entonces, guapo. No entendía nada. Entonces, claro, Elvis triunfaba a través de la radio y a través de las películas. Hizo 30 películas. O sea, él llenaba salas vecinas de chicas que iban a ver las películas. Oye, ojo. Como Pascual. Chicas y chicos. Enamoró a todas las personas. Sí, claro. Pero, Cristian, ¿también le pasaría la mejor factura de que él, de verse como era joven y de verse la última fase suya, yo creo que fue como se retroalimentó, claro, negativamente? No, lo que te decía hace un rato, él había dejado ser el ícono así, top, 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 top que había sido. Estaba en un momento como de decadencia un poco y eso lo tenía psicológicamente también, bien mal. De hecho, hay una película de Amazon que es Elvis y Nixon, donde se muestra la historia de la famosa foto cuando lo va a conocer. Porque en el fondo Elvis estaba tan loco que quería un poder para poder cargar un arma, un alguacil civil y Nixon lo usó. Claro, lo usó en el fondo para eso. Elvis fue tan famoso, fue tan potente en la historia de la música, que los Beatles pidieron conocer a Elvis. Toma. Imagínate, no, él puede. Pidieron conocer a Elvis y el que no los quería recibir. Ah, porque esperen lo que esperen. No, porque no va a esto, que no lo esperen. Y lo estuvo horas esperando el lobby de su casa. Ah, pero que... Sí, y después dijo, ¿saben qué? Ya voy a bajar. Pero no hay foto, no hay registro, no hay cámara, no creo que haya ningún registro. Y los Beatles estaban tan para adentro que estuvieron 10 minutos sentados con Elvis y no decían nada. Y el güey se paró y dijo, ya me van a preguntar alguna vez, me voy. Él era el rey. Te lo juro. Porque estuvimos ahí. Bueno, cruz para el cielo, güey, te lo juro. Y los Beatles, que falta de respeto, güey, no hay derecho. Los Beatles estaban inspirados mucho en Elvis, en Roy Orbison. Sí, claro. En fin, oye, vamos a revisar 5 grandes canciones de Elvis. Solo 5. Sé que es difícil porque tiene 100. Pero vamos a revisar 5 grandes canciones de Elvis. Tienes que estar la que estoy preparando. A ver si están de acuerdo y a ver si están de acuerdo y a ver si están de acuerdo la que usted quiere. Vamos con la primera. ¿Quién hizo este ranking, Tebate? Este lo hizo más uno para raza. Así que se quedan callados luego en este. Esa es mi favorita. Súbela, súbela, súbela. Este está casi en el primer lugar, no me juega, ¿eh? Hay un infierno de él igual. Let me go. Love me. You have. And I love you so. Vamos a ver. Y es ventriluco, canta dos veces en la canción. Love me. ¿Cómo la pone? Esta canción la lanzó Elvis en 1956. Era una canción popular que se había grabado a fines de 1800, que se llamaba Aura Lee. Una canción que ya existía, pero que no había tenido mucho éxito. Y Elvis grababa su propia versión bajo el título de Love Me Tender. Y la lanza, fíjense que un mes antes de su primera película, que se llamaba Love Me Tender. Estamos viendo las imágenes. Sí, claro. Fíjense que el día que se lanza la canción, las disqueras hicieron un pedido de un millón de copias del single antes de que se lanzara la película. Y se convirtió en discodoro automático antes de que la película saliera al aire, antes de que la película se hiciera en los cines y ya era discodoro, ¿no? Este que está hablando de una época en que se vendían discos, donde era el último, el único formato donde la gente podía tener a su artista. Tránele, poca, compadre. No, maravillosa. Qué bien. Escuchemos un poco, ¿eh? A ver. Vea, hasta el hueón hasta que cae. Lo tiene listo, mira. Ese maestro lloró espeso. Qué leído. Ven a mí, ven a mí de arriba, abajo. No, papá, cerró los ojos, maestro, se fue. Le echó una mirada. Amame tiernamente. Sí. Mirad el tigre. ¿Cómo no entregarse, digo yo? ¿Le daría besos, Tere? Sí. Oigan, y les doy otro, 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 otro datito, porque él era tan bonito, era tan guapo, era tan taquillero, que como que pasaba el segundo, pero no sé si cantaba bien o no cantaba bien. La tenía todo. Pero además cantaba increíble. No, cantala acá, acá. Un tipo que cantaba muy bien, un tipo que era muy talentoso, un tipo que tenía un registro. O sea, y confundirlo, uno lo escucha y dice... Ahora, él le ha rayado, él pensaba que era extraterrestre. ¿En serio? Sí, él pensaba que venía del planeta sur, que en la décima luna es Júpiter, de hecho. Toma. Vamos con la segunda canción. ¿El sí? En 1956 también. Clásico. Hound Dog. Una canción que originalmente grabó una mujer. La versión original es una mujer negra que se llama Willy Baby, Big Mama. La grabó en 52 y 4 años más tarde, Elvis grabó su propia versión. Y la canción se convirtió en el número uno, por supuesto. Fíjense que según la revista Rolling Stones, está entre las 500 mejores canciones de la victoria del rock. De la puta vida. Roll, pero él está en el lugar número 19. Pero uno escucha esta canción, uno no alcanza a escuchar ni medio segundo y ya reconoce... Se te mueve la peli sola con esa canción. A propósito de esta canción, ¿sabes qué? Spotify, ¿cierto? De esta aplicación para escuchar música. Maestro, voy a llegar ahí más adelante. No se me adelantó, por favor. ¿Voy a llegar ahí? ¿Va a hablar de Chile? Sí, maestro. Va a hablar de Chile. La puta estuviera atento porque voy a llegar a esa parte. ¿Va a llegar a esa parte? Sí, maestro. ¿Va? 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 Toma. Están los movimientos clásicos de pelvis. Sí, muy bueno. Y que fíjense que en la época en que uno salía con una chiquilla tres meses de la mano. Sí. Y al sexto mes le daba un beso en la vejilla. Y a los ocho meses le daba un beso en la boca. Qué lindo. No, no, está bueno. Era así. Yo lo encontré raro y la gente antes vivía menos. Entonces vivía menos la gente lo toma largo. Huevona. ¿Tú sabes lo que te tenías que rozar para darte un beso? Entonces, espérate. Mira, mira, mira. Entonces, imagínate, imagínate para los adolescentes lo que tenían para esperar por un beso. Las chicas veían a Elvis' peli moviendo la peli. Él los ayudaba. Y claro. Ayudaba a acelerar la situación. Sí, claro. Ahora la cosa. Anda bien, Elvis. Oye, entonces casi estoy pegando la época de Elvis. Todo con tiempo. ¿En qué sentido? Tranquilo. ¿Cómo? Claro, no, yo tengo que costar a la papa. Hay un tiempo también. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para el primer polvo? Más o menos. No, un pelvito. Ay, yo pensé que me iba a decir, besito. ¿Cómo polvito? No, qué maldito. Sigamos con el viso. Ya, vamos a la otra canción. Vamos a la otra canción. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, 57. Llevamos dos del 56 y ahora vamos con uno del 57. Ya, traje de tres, seguido con puro hit. Esto se llama Jail Hardsprank. Escuchemos, miren. Considero el primer video, Clint, de la historia. Así es. Y ya estaba teñido negro, ¿viste? Oye, están ganas de meter la presa o estar preso, ¿eh? Uno, dos, dos. Buenas acción. No, pero esto va a ir la cagada. No, lama, levántate ahí. Y la perví. Venga, venga, venga. Levántate, lama. Eso, eso, eh. Yo estuve, yo estuve, yo estuve en el servicio militar. ¿De verdad? Estuve en el servicio militar, ¿no? Sí, para hacer el servicio militar a Alemania. Oye, ahora este video fue una puesta en escena increíble. Como que tiene una especie de damio o de escalera, ¿no es cierto? Súper atractivo, sí. Súper atractivo, con bailarín y todo, como dice el maestro. Lo que decía el maestro, adelantándose a lo que yo voy a contar, es que es considerado el primer videoclip de Alemania. Exactamente. Y en Spotify lo dicen ya. Ah, lo dicen. Mira, entonces, este es como un matinal, maestro, ¿no? Oye, esto es del 57, es parte de la película, ¿no? Y todos bailan. Y todos bailan. Y otro de los grandes. A ver, a ver, a ver. Bueno, ellos tenían dos precios también. Dos precios, precios. ¿Llegó a ganar algún premio como actor? ¿Importante? No. ¿Hace como un Oscar? Sí. No, 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 no. Pero ni falta que le hizo. No. No, no lo necesitaba. Pero las chicas iban a ver las películas y a nadie le importaba que se todavía no estaba mal, ¿cachai? Estaba exactamente lo mismo. Y una canción que tiene 57, 67, 68, 68, 60 años. Total. Y ahora, muchas canciones clásicas las convertidas, como la primera que te mostraste o también it's now and never, es el ozo de mí. Sí. Hay muchas canciones que él hizo de vuelta y que a él le resultaron. Vamos a escuchar otra canción. Una canción que también se había escrito, un par de compositores la escribieron. Esta es la que estaba pegando. Y fíjense que no la pescaron y él me la grabó. La cero de esta. Escuchemos los pocos. Ay, no. Esto es... No, no es tu macho. No, no. Necesito un matrimonio bailar esta canción. No, yo iba a dormir más rato para ver la pongo. Sí. No. No es cierto que es la papá que va a hacer la pongo. Mira, y a quién le canta, siempre le canta a la hueli. Me parece mágica. Mira, mira, mira. Suena la música. Ok. ¿Cómo se hace esto? No, no, así es. No, no se casan, tranquilo. Así es. ¿Cómo es? Como el enconicio. Ah, como antiguo de él. Sí. Es de la época de Elvis. Nosotros vamos a... Es de la época de Elvis. Mira, está creciendo, Pascual, está creciendo. ¿Sientes cómo se... Nada, pero el timón se ha acabado. Yo me quedo con él. Oh, sí. Bájame las luces, por favor. Oh, qué bonito. Ay, confunde. Chao. Ya, pero ya te fue un extraordinario. Ha roto el momento. No se pueda. Ha roto el momento. Oiga, estamos hoy... Perdón. Se ha tenido listo. Estamos hablando de 1961. Una canción que se convirtió en esas canciones que él usaba para cerrar los conciertos. Una linda canción. Sí, linda. La usa hasta hoy día mucho. Se han hecho miles de reversiones. Entre ellos, la UB40, el 91. Esta es la mejor. La canción que sigue siendo un éxito hasta el día de hoy. Esta es la caga. Ya, ¿vamos con la última? Sí, vamos. Ay, no. De 1969. Súbame la música. Toma. Toma. Dejaron la... I can't walk out. Acá, venga. Porque I love you too much, baby. Y con su traje que tiene todo un traje de karate. Mira, un garaje para un seguro de vida. No sé por qué. Su traje de astronauta. Escuchando esta música. What you're doing to me. AFP, no sé, una cosa así. Banco. Seguro automotriz. Oye, el lip-sync perfecto. Oigan, en el ranking que hizo Rolling Stone de las que en estas canciones más grandes de la historia, está esta, obvio. Está en el lugar 91. Para. Que no es malo. Una canción que escribió un señor que se llama Mark James. Se la había escrito otro señor. La canción fue un fracaso. Se la mostró Elvis. Y Elvis dijo... Yo la arreglo. Ya, me la va acá, guacho. Ah, yo la voy a grabar. Y fue un éxito. El mismo señor que escribió esta, escribió Always On My Mind. Que luego también grabó Elvis, Will Nelson, Pecho Boys y mucha gente más. Pero esta es una de las grandes, grandes canciones de Elvis del 69. Ya digamos que se piensa que este fue el último gran hit de Elvis. Suspicious Mind. Así macro. ¿Le cuento un dado a Frick Day? Sí, por favor. A él le gustaba mucho, pero mucho, besar y tocar. Más no ponerlo. ¿Cómo así, maestro? ¿Qué sabes tú? Porque luego lo contaba en la biografía de las mujeres que tocó con él. No, a él no le interesaba. No, le gustaba tocar, acariciar y besar. Te gustaban las caricias, loco. Un romántico. Un romántico. Un romántico. Un romántico. No, no se sabe porque dice que tenía miedo de que la compararan. Entonces decía que era normal. Es lo, no, sí, además. Ahora tenía un problema el hombre ahí. Sí, seguramente. No, no sé. Ya, muchachos, me queda un poquito de tiempo antes de ir a la pausa comercial. Lo que adelantaba el maestro hace un rato. Toma. Fíjense que sus canciones han sido streameadas más de mil millones de veces en Spotify. Y todos se escuchan más. Y fíjense que les voy a dar los tres primeros lugares donde Elvis es el más escuchado en Spotify. ¿Ya? Ustedes dirán cuál es el primer lugar, en qué país. ¿Dónde? No sé, por, en cualquier lado. Te digo, pero piénse, por. Bolivia. Yo hubiera dicho... Argentina. Estados Unidos. Yo diría Chile. Estados Unidos. ¡Uh! No. El país donde más se escucha a Elvis a través de Spotify es Suecia. 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 Seguido de Reino Unido. Ya. Y el tercer lugar mundial lo tiene Chile. ¡Toma! ¡Cuánto Chile, Elvis Presley! ¡Chile! ¡Vamos, Elvis Presley! Y Elvis Presley en Spotify. ¡El Elvis! Nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos. ¡El Elvis! ¡Adiós!